¿Qué tal amigos? Les invitamos a conocer la Gran Manzana, la ciudad de Nueva York. Aunque Nueva York es una ciudad para vivir y disfrutar del ambiente, tiene una serie de visitas imprescindibles que no podemos perdernos durante una visita a esta Gran Manzana. Hay una forma de conocer los puntos de visita más sobresaliente y ahorrar dinero comprando la tarjeta New York Pass. A continuación, vamos a ver una lista de los sitios más importantes que debemos conocer durante nuestra visita. Y comenzamos con la quinta avenida. Llamada por muchos la avenida de los millonarios y ayudada por el cine, la quinta avenida se ha convertido en la calle más famosa de Nueva York. El Empire State Building ha sido el edificio más alto del mundo desde 1931 hasta 1972. Hoy en día, tras la caída de las Torres Semelas, es el edificio más alto de Nueva York. Con sus luces y carteles publicitarios, Times Square se ha convertido en la imagen más conocida de Nueva York. Es la zona más viva de la ciudad. Central Park es el parque urbano más grande de Nueva York y uno de los más grandes del mundo. Mide más de 4 kilómetros de largo y 800 metros de ancho. Destruido por los ataques terroristas del 11 de septiembre, el World Trade Center está siendo reconstruido para convertirse en un símbolo de Nueva York. En su lugar, en este momento, se encuentra el monumento en recordación de lo ocurrido. Wall Street es la calle principal en el distrito financiero de la ciudad de Nueva York. En ella encontraremos edificios tan conocidos como el de la Bolsa de Valores y la Reserva Federal. Por supuesto que una visita a Nueva York no estaría completa sin la Estatua de la Libertad. Es sin duda el símbolo más famoso de Nueva York. Su lema es Libertad esclarece el mundo. Continuamos nuestro recorrido hacia el Chrysler Building. Si bien el Empire State se lleva casi toda la gloria, el edificio Chrysler es el perfecto por muchos locales y visitantes, entre los que nos incluimos nosotros. Una visita a Nueva York no estaría completa sin el Rockefeller Center. Fue construido por el magnate del petróleo Rockefeller y es una de las zonas de más negocios y con más ambiente de la ciudad y cuenta con una pista de hielo que está abierta a los 365 días del año. El Puente de Brooklyn, construido en 1883 y ha aparecido en cientos de series y películas, es el puente más famoso de Nueva York y uno de los más conocidos en el mundo entero. El Grand Central ha sobrevivido durante casi un siglo manteniendo su aroma original y convirtiéndose en una de las estaciones de trenes más famosas de todo el mundo. La Catedral de San Patricio no podía faltar en nuestra lista. Dedicada al patrón de Irlanda, la Catedral de San Patricio en Nueva York es la catedral católica con estilo neogótico más grande de América del Norte. Y finalmente le echamos un vistazo al Madison Square Garden, cualquier aficionado de los deportes conocería este estadio, Madison Square Garden, sin duda uno de los más famosos del mundo entero. Por supuesto hay mucho más que ver y conocer Nueva York, la Gran Manzana, solo tienes que descubrirlas durante una visita a esta bella ciudad.